Chicos lo que van a ver a continuación fue de un directo de Twitch, síganme en Twitch, hago directo todos los días, por supuesto en las noches, por si quieren participar en este tipo de retos que claramente van a ver a continuación, esto es un reto, uno de varios que voy a estar haciendo, por ejemplo aquí les voy a decir a mis amigos o en este caso también a suscriptores que hagan 10 kills en squad, puede ser en duos, pueden participar de cualquier forma, obviamente no en creativo, pero pueden hacerse 10 kills, el que se haga 10 kills se lleva a cualquier skin que pues bueno elija de la tienda, o en este caso también puedo hacer también lo que viene siendo retos con packs, ya saben packs de inicio o los packs que vayan saliendo como el de 300 pesos o 400 pesos mexicanos, van a ver más de estos retos, no es la primera vez que se podría decir lo hago, pero he vuelto con los retos, así que literalmente este es el primer episodio, así que ya saben, encuentran los links a mis redes sociales, de igual forma para que les redireccione directo a mi canal de Twitch en la descripción de este video y en el primer comentario fijado, así que bueno, ¡Dentro video! Simplemente te diriges a la opción de apoyo a un creador, escribes Charlie Villegas con C mayúscula y B mayúscula y listo, ya me estarás apoyando en esta grandiosa comunidad y de esta forma se realizarán más sorteos, y wow, claro que sí, tú puedes ser uno de estos grandiosos ganadores. Voy a poner mi caparra, pero es esto que hay más. Voy a poner mi caparra, pero es esto que hay más. ¿Cuáles son los años tienes, Carlos? 16. Esto es igual que el que neta es mor. Tengo nada más 65 años, exageros. No, bicho tiene 10, creo. Ayer naciste, bicho, ¿no? No es cierto, bicho. Bicho es... Soy su fan de bicho, güey. ¡Uh! Cuando me te hice un golazo, güey. En el Guadalajara. ¡Uh! No, ya estamos acá, güey. Tú dale, güey. Sin miedo a Lexita. Tú ahorita vas a ver cómo nos... Vamos a salir vivos de aquí, quieras o no. Te vas a ver tú nada más. Tú nada más dame una pam. Del resto me encargo yo... Ay, 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 tres minutos después estoy en el lobby. Y ahora no. No, 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 casi me tiro a lo loco, casi. No, no, ay, vete, vete. Me termine tirando a lo loco. Así que... ¿Dónde están, bicho? ¿Dónde están, bicho? Viene su compa. No, venga, venga, rápido. Me bajé un caballero oscuro. La chola. No, venga, 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 venga. Ya, no, mínimo me llevas el compa. Queda uno. Vamos, que me... Tú puedes. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por eso te digo que solo me voy a herir we se fueron we no se confíen porque quizás fueron a la montaña para ganar altura yo no voy a tratar de matar a ustedes que saben es que pues vamos a buscar gente mira que hay grieta vente sabes donde hay gente siempre? en alberca bueno vamos vamos borrucho vamos ahí se da al vicio no es tan bicho aquí vienen a revivir wey vienen a revivir no puta ojo eh hay gente aqui ya lo harino maten que no... mas que le llevan aquí no me falta con tu y anda mas porque le di la ultima bala sin querer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se acerca lo más que se puede! ¡Ahí ven! ¡Está un poquito volando! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡A la piste! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, wey! ¡A la piste! ¡No! 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 ¡No se spam! ¡Wey! ¡Ese es que spam del buen! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Te dije, wey! ¡Así me llegan! ¡A mí los cuatro me spamearon, wey! ¡Pero bien rico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que da dos partidas! ¡No! 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 ¿Quién hizo san... me hizo... me hizo sándwicha? No, wey Se pasaron de lanza, wey Me llegaron, wey Puro subfusil me agarraron Vamos a un lugar donde haya gente Vamos a... A... A pantano se nos queda cerca O a... A donde fuimos la primera partida Pero que te sirve, no vas a salir vivo, wey Mira, vamos aquí No hay ni raza que era Está cerca, wey Está cerca, alberca de todos modos Disculpen Vamos al alberca Listo A... Alberca same No, si no que querían kills, si no que querías que ponerte en modo Tracker o que si no, lo único que vas a rascar es que es una escopeta Ahí vienen como 10 Llego, pa, pa La bestia, tengo como 4 Bestia, 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 bestia T Ahora tendré a evaluar Lo menos te dane Lo menos te has llegado Ese vato arriba, ese bajó, pensé que iba a seguir allí, no mames, matame ya, no se mueran, no se mueran, aquí se pueden hacer sus kills. No importa que a mi me maten, no se mueran, no se mueran, no se mueran, no se mueran, no se mueran. Carlos iba a 4, que no se mueran, no se mueran. Aztán, home, de 240 de de un 80 de de 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pido? Eh, voy a que me mate Creo que sobrevivió No va a ser buena alberca No va a ser buena alberca Ay, no tengo mates Eh, no, no pudieron A ver, dame chance No va a ser buena alberca